¡Suscríbete al canal! 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 Ya es lo terminal de TGN Cuando estoy grabando esto, y estoy un poco de sopa, así que, perdonadme. Pues yo tenía ganas de grabar y me he puesto ya. ¿Y qué? Esta tier 10 es una porquería, la verdad, lo he hecho básicamente para palmear las estrellas y necesito para hacerme el super tier 10, un super tier 10 que tengo en construcción. Que... Y bueno, eso, básicamente comentaros eso. Y ya está. No, no, no es que lo hago con tonterías. Vamos con la partida. Y... Bueno, venga, esta Belkiri diciendo 980 también, no pasa nada. A ver. Vamos a hacer por aquí. Estos metalladores son premium. No me ha dado todavía nada Robocraft, eso que hablo con ellos, ni siquiera me responden todos los mamones. Se verá, cuando tenga ahí 40.000 millones de suscriptores, seguro que me suplican ahí que vaya con ellos. Pero bueno, vamos a ir a... No me hemos ido de la saco, porque... Tenemos aquí el mejor... Defensa del mundo, pero... Podemos... Jugárnoslo un poquito y pegar algún tirito. Y necesitamos... Las estrellas. Esta, esta bien este... Robot, tío. Está guapo. Vamos a... No, 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 no. Leis a la voz. Uh, ya, 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 ya... No, 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 no. No sé yo. No sé yo a la voz. Un experto. Estamos... No estoy ni... ¡Aaah! Dios, me ha roto las ruedas, tío. Es que este robot es una porquería, así que intentaré romperlo en cuanto pueda. Es que básicamente el dinero lo he invertido en un robot, aunque no es muy fuerte, es un bomber que... Tienes 10 Vale Que me estoy fijando en un caza Un super caza silencioso este Americano Básicamente es un prototipo de él Pero claro, como no hay bloques negros Tengo que utilizar bloques de tier 1 Por eso me voy a rebetar en nada Luego Intentaré ponerle algún El otro ¿Cómo se llama? Alguno de otro escudo A ver si puedo Vale Y a ver Si podemos hacer que se comporte bien Y si no, pues intentaré ir con el primer hombre A ver si pone algún bloques Típicos de promoción Vale Yo no me voy a asomar Te vas a asomar todo que tiene No me voy a asomar el blindaje Tiramos Joder Oh Que mamon Uh Vale nos matan Vamos al garaje Y os voy a enseñar el prototipo que tengo A ver Y a ver si os gusta Ahora He ganido las alas de tier 10 Que pesa Bastante Y no No levanta muy bien el vuelo Pero era Este Es un F17 Knight Y bueno la verdad que se comporta Bastante ágil Entre comillas Y intentaría hacerlo un poco más largo Pero es que queda un poco raro Pero bueno Este es el caza entre comillas Está bastante bien Y bueno Esto queda mejor así Y Y esta Sería así Pero bueno chicos Un saludo Espero que os haya gustado el vídeo Y nos vemos en el próximo vídeo Adiós 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 Adiós